y hola a todos amigos aquí estoy yo grabando un videito para ustedes y ustedes que se encuentran haciendo en este preciso momento déjenmelo saber en los comentarios y bien estamos con el reto de chico inteligente que nos pone lo siguiente los retos jugar sólo con armas de la tienda ok me parece un reto difícil pero también interesante así que lo voy a aceptar de una chicos pero no sin antes yo voy a ponerles un pequeño reto a ustedes como le hago siempre que va a ser lo siguiente este vídeo tiene que llegar a la meta de los 13 mil likes pero ojo ese like van a tener que darlo con su mano izquierda y sólo van a tener cinco segundos para hacerlo listo lo lograron ok si es así déjenmelo saber en los comentarios que voy a estar dando un corazoncito al que lo haya hecho y ahora sí amigos vamos con la partida y bueno chicos ya estamos por aquí por la partidita de clasificatoria con romina que estamos a ver romina está lista ok entonces chicos a ver aquí una incertidumbre que tengo es que no recuerdo si en la tienda hay una hay armas de corta chicos creo que antes de haber aceptado este reto tendría que haber chequeado eso estos chavos también entender porque si no va a ser imposible ahora que ya lo aceptamos ya no hay vuelta atrás así que esto quiere decir chicos que si no las hay vamos a tener que ingerir ingeniar la para bueno para poder sobrevivir y no ser primera sangre chicos eso es verdad así que venido para aquí para bima y esperemos que no vengan muchos enemigos lo bueno que aquí en bima hay monedas literalmente al lado de la tienda y eso quiere decir que tomamos las monedas y corremos a la tienda comprar armas que podría salir mal pero 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 a ver rezo por favor amigos que haya no cayó nadie perfecto si si cayó si si cayó gente hay una atrás de nosotros mira corre no mires atrás corre corre por las monedas hay que comprar diodio corre por las armas armas rápido chicos me llevo la woodpeaker me llevo esto aquí y una curativa a lo mejor necesitamos así que amigos romina hay que moverse hay que moverse hay que salir de esta casa casa de la casa de la casa de la casa de la casa vamos a movernos rápido aquí chicos romina hacia y cayó gente así que si 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 hacia ese lado cayó porque lo vi cuando estaba cayendo de hecho tiene paso tiene paso no hay una buenísima con la king fisher pero hay buena elección buena elección de romina chicos la king fisher es más rápida de corta yo creo que para estas instancias hubiese sido mucho más sabio haber comprado la king fisher pero aquí ando ya con mi week picker chicos así que a pararse duro romina y por aquí está el otro creo que se está yendo creo que se está yendo a ver el prensa amigos creo que lo vi yéndose a ver a lo mejor mal ok ponte a lutear ponte a lutear rápido yo no tengo pero estoy luteando tú también lutea amigos ok aquí hay una king fisher pero no está en la tienda así que no puedo tomarla amigos pero a ver solamente armas no es que bueno escuchen de vuelta solamente las armas son las que podemos tomar de la tienda luego lo demás se puede lutear porque hablaba solamente de armas y a ver así es bastante complejo así que menos mal que el crack no dijo sólo cosas de tienda sino que dijo sólo las armas de la tienda me explico ya 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 entendí no me entendió nada va ni un pit así que bastante bien amigos vamos no tengo monedas romina cuántas monedas tienes 200 ok tengo cero yo creo que me voy a lutear las monedas de arriba chicos porque aquí ando medio medio que bueno medio como que en el con la mochila vacía ando con poco luta así que me voy para aquí arriba y menos mal que estamos vivos chicos menos mal que romina se mató a ese e hizo que el enemigo se vaya de aquí y una y media esa ahí amigos lo que daría por tomarla no la necesito no la necesito pero no se puede si queremos cumplir el resto de romina no nos separamos tanto porque si no quiero agarrar las monedas de arriba ok toma las tómalas pero con precaución si ves gente mejor no te arreglas y te acercas a mí ok por aquí también hay monedas pero a ver un lindo me aquí de esto me sirve chicos me llevo el mega kit y vamos a tomar esas monedas de por aquí chicos y a ver otra cosa que también cabe decir chicos es que luego está la tienda morada en esa tienda morada así que es una buena es una versión mejorada de la tienda normal que se encuentra ahorita así que no vamos a esperar esa tienda morada chicos porque a lo mejor nos puede salvar a lo mejor tiene un arma de corta chicos no lo recuerdo según ustedes lo sabe déjenmelo saber en los comentarios que bueno aunque me lo comenten no lo voy a ver así que que dijiste yo no voy a poder no me va a poder servir porque el vídeo ya está grabado claramente afirmatorio me han fundado ok ustedes solamente comenten me chicos que igual voy a estar leyendo así que ahora robina acabo de encontrar monedas y eso me acaba de salvar tengo 1100 monedas que quieres hacer vamos a la tienda ok voy a la tienda chicos porque a ver pese a que si podría lutear chalecos y cascos del mapa como como tal creo que con estas moneditas que tengo me voy a comprar chaleco y casco en la tienda para que sea un poquito más difícil este reto chicos porque bueno a ver las monedas también podría gastarlas luego en armas pero mejor no chicos mejor me voy a comprar ahorita mismo es que lo quizá me hace falta así que me voy a llevar el casco al el chaleco al 3 y casco al 3 también chicos y una mochila al 3 ojito 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 que te compraste que te compraste a ver muéstrame muéstrame que se comprar ok nunca un car que vas a hacer con eso y lo tengo el 3 al 3 ok y que vas a hacer como corta esta la kingfisher ok una estrategia se montó romina chicos a eso se le llama estrategia tiene la kingfisher y tiene el car a ver yo diría que deberíamos seguir juntando monedas que te parece si vamos al carro ok que tú manejas vamos a buscar monedas porque es lo que vamos a necesitar creo que las tiendas moradas comienzan a caer en cuando cierra la primera zona cierto así que amigos lo que tenemos que hacer es juntar la mayor cantidad de monedas y luego caer donde caiga la tienda morada ahí vamos y nos gastamos todos chicos así que vamos a darle ok y es que las partidas no están para nada fácil amigos ya que andamos yo ando como en el como los 5500 puntos creo como creo estoy en heroico y 5 estrellas así que amigos los cracks aquí sí que juegan bien así que si no tenemos para si no tienes para defenderte literalmente estás muerto así que bien 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 chicos más monedas por aquí bien está bien yo me bajo que esta vez se baja romina mucho cuidado estoy viendo para todos lados ok entonces yo voy por las monedas rápido chicos me llevo eso ahí ok bueno las tomó romina dame dinero hoy quiero más que más da perfecto que hay por aquí a ver espérate ok lo tomó romina también a la bestia romina se está llevando todo amigos parece parece una aspiradora a ver ahora si no me vamos a buscar las monedas no sé dónde van a caer las tiendas la verdad pero quiero que caigan cuanto antes pero también ando con ganas de matar algún enemigo chicos podría en la próxima tienda que vaya creo que me voy a comprar una whip picker de momento para poder defenderme de corta ok así que romina ve por monedas pero también luego acércate a una tienda bien y así me puedo comprar esa arma que dije está bien y ahora amigos bueno más monedas por allí enfrente chicos de momento creo que tengo unas unas 400 unas 600 no recuerdo a ver ok tengo unas 500 yo no soy rico soy un pobre con dinero le había errado en ambas así que me vuelvo a subir romina tú muévete maneja rápido maneja rápido ok vamos a entrar y amigos a ver todavía no cierra primera zona así que estamos bien déjame me bajo aquí uy romina va un paso adelante de mí me llevo eso lo que dice cambiar las armas ya no te voy a tocar tus cosas y ahora sí amigos seguimos y a ver amigos no sé en qué problema nos metí amigos solamente cosas de la tienda chicos mientras los demás van a estar súper súper looteados nosotros aquí apenas con el loot justo para poder sobrevivir eso es verdad eso es verdad tomate esa moneda rápido y seguimos looteando monedas tengo unas a ver espérate tengo 900 creo que me va a servir pero necesito más chicos no es suficiente quiero más quiero más que esto más si es que quiero lootearme si es que quiero digo chetarme de loot en cuanto caigan las tiendas moradas así que baja te sigue tomando y ok amigos andamos recolectando las todas las monedas del mapa y ojito con eso vamos a terminar aquí con 100.000 o 200.000 monedas bueno en realidad no sé cuántas monedas se esconden en este mapa pero deben ser unas cuantas es claro yo creo que nos quedamos aquí va a venir gente romina no 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 pero hay monedas aquí ni siquiera hay monedas vámonos vámonos ok no no lo sé amigos tiene razón romina está muy surtido este búnker claramente no podemos tomar las armas del búnker pero sí esos botiquines y los chalecos así que bueno mejor 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 si nos quedamos por aquí pero esto puede hacer que que bueno ya vengan a por nosotros chicos y estamos preparados bueno romina una tienda morada estoy viendo una tienda morada chiquita allí ok amigos salimos de acá y nos vamos a la tienda morada y por favor todo el mundo cruce los dedos porque por favor amigos haya un arma de corta mío en serio y a lo mejor hay una grosa x una sbd x esas armas nos salvarían la vida porque si que pegan duro así que a ver espérense pero siempre siempre con una buena un buen blindaje como este chaleco al 4 que yo no 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 mío perfecto me llevo eso chicos me la llevo uy mira ese mp5 al 3 chicos daría lo que fuera por llevármela pero no sé no una grosa porque me persigue la desgracia a ver nunca la vía lo hubiese dejado de pero bajo estas circunstancias hay que dejarla ya si romina vamos a la tienda morada de una morada pero espérame ok espérame espérame perfecto listo amigos ya está la tienda morada antes de tiempo ahora vamos de una vez porque también no me no me he matado a nadie chicos eso es lamentable hay más monedas por ahí bájate rápido 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 pero no pasa nada chicos porque todo el mundo todos sabemos aquí que las kills se hacen al finales así que estoy bien pero mal esperemos tener suerte chicos pero a ver si nada más es en un arma de corta la verdad se va a dificultar mucho amigos bajate aquí ruina y para no llamar mucho la atención para no llamar mucho la atención pero vamos chicos cuidado las alturas y a ver esta tienda que tenga arma de corta tú que dice romina tendrá uno ya me estoy poniendo nervioso creo que no ok esperemos que si no hay que ser negativos la verdad es arma de corta que tiene trogón tiene trogón me llevo la trogón chicos tiene trogón y tiene grosa y tiene la de rambo que me voy a llevar no sé qué llevarme pero necesitamos balas semejé necesito a mí me apareció a mí me apareció a mí me aparece visón y digo 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 sí visón 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 ahí quedando tan nervioso que no me enseñé el nombre de las armas eh pero a ver la visón es un arma de corta así que muy bien chicos me tengo que llevar no sé si llame la wood picker hola me voy a llevar la de rambo chicos me llevo la de rambo una mirilla el 4 y es cara el 3 para qué quiero eso me yo me voy a llevar yo tengo mi arma de larga y mi arma de corta así que romina ahora sí vamos para arriba y no sé si en las demás tiendas a lo mejor aparece algo mejor pero de momento no estoy para nada mal chicos tengo que admitir que tuvimos suerte con estos chicos imagínense el final de la zona donde todos están súper tryhards jugando están los mejores y no tienen arma de corta literalmente es una sentencia de muerte pero ya estamos aquí con la visón que bueno pese a que no es mi arma favorita porque nunca logro pegar un rojo con ella es un arma que si tiene mucho bueno tiene mucha munición claro claro su cargador es muy largo así que no puede servir eh claro que ching ahora sí amigos vamos a pick a encontrar enemigos pero antes necesito un poco más de municiones smg cuántas tiene romina 90 y creo que gente creo que quien termina entonces están adentro no sé si están adentro o si están en el techo así que mucho cuidado si vamos a una o de una porque hay que hacer esa esquina hay que abrir el contador chicos vamos aquí un viaje 1 20 20 20 20 aquí está aquí lo que me tiene se va a escapar chicos hoy tú me voy a meterme un rojo y vamos a matar a los chicos dos que empezamos duro es duro no no perfecto tengo que romina y uno por ahí hay uno por ahí no hay que dejar que nos maten ok se quiere escapar o me la estoy teniendo dice no lo vamos a dejar ok sigue siendo sé no 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 ok me espero chicos no me saltó el salto el día no bueno aquí estaba solo me llevo eso me llevo eso y me voy a curar adentro porque si no puede que no llegue a alguien más me voy a curar rápidamente chicos y ok 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 pasó el que pasó no tengo la familia tengo 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 espérate 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 me voy a curar y ya vengo aquí contigo estoy aquí estoy listo estoy ley para la siguiente batalla ahora sí ok lo veo ok muy tocado la verdad bueno 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 voy a romper su pared vamos a aprovechar que tengo la de rambo chicos romina rompo la pared y tú lo matas rompo la pared y tú lo matas ok es que no le quedó de otra no le quedó otra que moverse chicos vamos a romper esa pared también ok está detrás del árbol romina está detrás del árbol mucho cuidado ok tengo miedo pero hay que arrullar romina 20 20 20 para este lado viene para ti así que porque está aquí romina está aquí no me deje solo no me esto va a ser interesante no muete muete romina estoy tocado 20 20 20 sal de ahí sal de ahí hay que moverse si así me voy a curar donde están donde están de este lado ok lo vi ok lo vi mucho cuidado chicos mucho cuidado dónde están ok ok está tocadísima romina está muy tocado es una hormiga piso no piso no piso no piso no ok y buenísima lo remató remató rápido buenísima no me la creo ok sigue sigue lo que no lo que aprovecha a lutear todas las municiones que puedas aprovecha a lutear municiones romina porque eso necesitamos perfecto me llevo esto aquí chicos no me la creo hay que moverse rápido romina ok esta zona pega duro así que voy a soltar un poco más de esto soltamos esto soltamos esto y necesito aunque no es que no amigos estoy muy nervioso necesito más varias smg tengo miedo espérate no es que no encuentro chicos aquí tengo 30 más ok me van a servir aquí también ok lanzadera no queda otra que lanzadera chicos ponte aquí 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 me tiré no 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 caí en el medio en el medio de la zona me voy a mover chicos rápido que nadie me dispare por favor ok perfecto no estoy aquí contigo ya tranquila amigos que partida uy qué partida que me ha puesto súper nervioso chicos voy matando tres romina y tú ok perfecto ahora hay que intentar ganar bien chicos y a ver menos mal que encontramos la trogón chicos les dije no hay más favorito hay la visón visones porque porque harina pone dos nombres tan parecidos ya ahora sí a ver amigos tengo mucho miedo aquí estamos por mí a ti no sé dónde no sé dónde no sé dónde romina mira para todos lados de donde donde en qué parte fuera zona en serio así hacia qué lado está yendo a ver espérate no te puede matar mira no no me mató me mató me mató me mató ya 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 tranquila lo tengo controlado y maldito cuánta vida tiene buenísima pero cuánta vida tiene este crack tranquila yo tengo toda mi vida ahora sí me voy a zona chicos me voy a zona ahora sí romina te salvé el pellejo estaba solo murió de una sí ok perfecto me voy a curar chicos y acabo de salvar a romina la acabo de salvar literalmente romina hay que estar juntos si es que te separaste un segundo y el crack te quebró pero full es estaba vigilando lo vi todo pese a que estamos bastante bien de luz no tenemos un muy buen luz que digamos y por eso tengo muchos de tengo demasiado botiquinas así que tranquila tú balas y balas y balas y eso sí me sirve me llevo más que nada esto porque perfecto voy a soltar estos mini kits y me voy a llevar los mega kits obviamente que sirven más me llevo estos chicos y más balas perfecto romina hay que morse pero hay gente por allí ok están por aquí ok ok buenísima y está detrás de una pared si te hace así necesito más balas a r quizá voy a poner esto por aquí chicos espera voy a poner esto para aquí balas a r necesito voy a tener que soltar algo creo que un poco de estas creo que me me pasé lu tiene muchas de esas la verdad las cosas como son ok ahora si romina voy contigo rápido mis paredes en mano perfecto amigos que pedazo de partida romina si ganamos esto literalmente a vernos la ok bastante tocado la verdad pero no alcanza a tumbarlo y es que tienen una una buena cobertura y pero van a tener que salir no les queda de otra chico ok uy buenísima tú me hago no hay remata remata perfecto hill chicos no sé cómo le dí en la cabeza pero le dí mucho cuidado que hay más gente por ahí no sé si la ruge es que la rugearon con portal chequea yo no entendía de dónde había salido y mira ese portal por ahí mucho cuidado romina por aquí hay gente no hay tienda ok no tiene tienda para revivir ya nadie puede revivir a nadie así que estamos para hay gente ok hay que romper pared no es que no quiero quemar mi bala chico tranquilo tranquila tranquila y no te dejes tumbar en la última zona ramia muerte rápido muy terapia que esta zona revienta con esto por aquí chicos mucho que no otra vez ya tranquila 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 que estamos está todo bajo control pero muy rápido muy rápido no carajo amigos tengo miedo de tengo miedo este crack no te lo voy a reventar las paredes chicos no es que esta zona pesada no tienes ya ni modo vente para que ok perfecto carajo amigos quedan todavía quedan 5 romina que demasiada gente con vida de amigos no importa si perdemos yo creo que nos hicimos una muy buena partida así que romina 30 no sé dónde están los demás eso me asusta es bueno uno salió eliminado ese crack anda esa crea cuántas paredes tienen ahora sí quedan solamente 12 chicos 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 tengo mucho miedo voy a lanzar eso para allí chicos mucho cuidado venimos para ti pero espera pero le rulló que uno solo a ver pero no sólo déjame a mí lo voy a reventar chicos no lo veo ahora se me perdió no está aquí está aquí romina vente no mucho caro me ha venido para aquí uy uy buenísima ganamos no me la creo chicos qué pedazo de partida amigos ok espero les haya gustado el vídeo ahora sí amigos nos vemos en el vídeo de mañana adiós